Antes de continuar con el vídeo, quiero saludar a tres amigos que nos dejaron saber que querían ser saludados en este vídeo. Un saludo muy especial para Bonilberto Bonilla, para Jefferson Ravello y para Zancroc69. Gracias por apoyar este canal. Bienvenidos a Primera Fila en Español. Hoy te presento el caso de cinco famosos quienes predijeron su muerte, y es que bien, la muerte es un suceso al que ningún humano puede resistirse, y al que tampoco se sabe la fecha exacta de cuándo pasará. Pero estas cinco personas de alguna manera lograron predecir la fecha de su muerte, y te pregunto, ¿será una cuestión de casualidad? Déjame saber qué piensas en la caja de comentarios. John Lennon. Muchos conocemos a John por su música, perteneció a la banda Los Beatles, y posteriormente fue solista. Su carrera fue exitosa y miles de personas lo seguían por todo el mundo, y es que John, aparte de ser un gran músico, era un líder pacifista. Su álbum, W Fantasy, fue su última obra musical. John fue asesinado tres semanas después del lanzamiento. Lo curioso de este caso es que John, días antes de su muerte, indicó a varios medios, que si seguía su vida en el ritmo que llevaba, viviría solo hasta los 40 años. Y lo más curioso es que aseguró que su vida la acabaría un lunático. Y así fue, John murió asesinado por un fanático con problemas mentales a la edad de 40 años en el año 1980. Jimi Hendrix. Uno de los mejores guitarristas de la historia, pero a pesar de esto su carrera profesional duró solo cuatro años, y es considerada una de las influencias más fuertes del rock. Su obra musical, Electric Lady Land, fue el álbum que lo llevó a la cima. Fue el número uno en los Estados Unidos y fue uno de los artistas mejor pagados de la época. Jimi murió en el año 1970, pero curiosamente cinco años antes había grabado una canción, La Balada de Jimi, donde despedía a su amigo guitarrista que moría exactamente cinco años después. Tupac. Conocido como uno de los mejores raperos en el mundo, incluso fue uno de los artistas que más disco vendió en el mundo en su género. Lo curioso de su muerte es que justo dos meses antes escribió una canción donde decía que había muerto producto de unos disparos, cuando los negros recibían lo que merecían. Y así sucedió, murió asesinado a tiros después de ver una pelea del boxeador Mike Dyson. Whitney Houston, una mujer exitosa en todo el sentido, ella era cantante, compositora y empresaria, incluso fue la artista femenina más galardonada de todos los tiempos, según el libro de los Guinness Records. Logró cifras astronómicas en varios contratos con otros artistas, y el no saber manejar la fama y el dinero la llevaron a una desgracia total. Esto debido a muchos excesos en su vida. Días antes de su muerte, indicó que era el momento de partir y que conocería a Jesús. Ella murió en el año 2012 a la edad de 48 años. Emiliano Sala Este futbolista fue muy recordado por su extraña predicción a su muerte. Pero ¿quién era Emiliano? Era un jugador argentino, nacido en 1990 en Cuculú, Santa Fe de Argentina. En el año 2019 fue traspasado para jugar en el Cardiff City. Pero antes de debutar, quiso viajar a despedirse de sus amigos y abordó una avioneta a la cual lo llevaría. Lo curioso es que minutos antes de abordar el vuelo ligero, mandó un audio a sus amigos donde decía que estaba muerto y que el avión se iba a caer. Y además que si no recibían noticias de él en hora y media, hicieran algo. Efectivamente, el avión cayó cuando sobrevolaba el canal de La Mancha. Bueno familia, si te ha gustado este video no olvides dejar un buen like. Y si te gustaría ver más videos como este, déjanoslo saber en la caja de comentarios. Hasta una próxima. Gracias. 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 Gracias.